No sé qué está actuando a otras mujeres, no sé, ese nudo en la garganta me acompaña Yo no soy boy, ya sé que me engañas, te estás loco llamándome, rompí el cel pa' no contestarte ¿Cómo estás? Espero que estén muy bien, mejor que yo Ay no, hoy estamos a 2, 2 de enero, son las 9 y media Y ahorita me voy al médico, voy a ir con mi mamá, no me siento bien, la verdad no me siento bien Desde ayer, ayer estuve tirada casi todo el día, me dolía mucho mi cuerpo, me sentía el cuerpo entrecortado Y tenía fiebre, sentía mi cuerpo bien, pero bien caliente Y hoy en la mañana amanecí peor, me duele mucho mi cuerpo, lo siento entrecortado Siento todo mi cuerpo bien caliente y pues no me siento bien, la verdad, no me siento bien Y voy a que me den un chequeo Porque pues No puedo estar tirada todo el tiempo por la cama, verdad Me dale todo, 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 todo Vamos a darle también un chequeo médico a mi mamá Y si dicen, ay vivitas bien sin gracia, es que no todo es bonito, no todo es fiesta, no todo es salir También tienen que ver todo, todo lo de cuando uno se enferma Ay me duele muy la garganta, siento que me van a dar anginas Pero bueno, vamos a ver que, ya no les voy a hablar de mis achaques, dice mi tía Pero, vamos a ahorita la tienda, vamos a ver que están haciendo los guaches Y voy a recoger a mi papá, nada más que estaba trabajando Y vamos a ver si nos lleva a él Y si no, pues voy a tener que manejar yo Pero vamos a ver que pasa Ay, no les digo Puras fallas Tan bien que había entrado el año Pero bueno, una gripita, el cambio de clima es normal, estamos en tierra caliente Es normal que uno se enferme por el cambio de clima Ya que este año, pues estuvo más fresco, la verdad estuvo más fresco el año Y pues uno lo siente, aunque no quiera, uno lo siente Pero bueno, vamos a ver que, nos vemos ahí en el médico Tú no vas, bájate, vente No te quedas aquí en la casa No te quedas aquí en la casa Hombre, comí bien poquito Y me va comprando más enchiladas Digo que comí bien poquito y estoy comprando enchiladas Ay, ojalá se comida todo el tiempo, chula ¿No me comí ni la tortilla? Yo, yo estos días bajé, el cinturón, el cinturón ya ni Eso es lo mejor, lo que uno necesita, enfermarse o bajar de peso Ay, no No se cree Qué bien Qué bien rica Hola, hola, buenos días Ay, la luz Me quema Ay, mis ojos No me digan nada porque a muchos de ustedes también les ha pasado Bueno pues, buenos días, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video Hoy creo que estamos a 3 de enero 3 de enero, sí, 3 de enero Y pues vamos ahorita para la tienda No les he grabado en dos días No les grabé absolutamente nada La verdad estuve mala, no me sentía bien Y pues, ¿qué les iba a grabar yo enfermo? Entonces, este, ya no les voy a grabar No les he grabado nada Y dije, bueno, el día de hoy voy a grabar Voy a participar con ustedes Tengo mi noya en mente Y quería, este, comentárselos Ah, miren, estoy andando deportiva Ando algo deportiva Así Con zapatos y todo Y este Es que ya 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 se acerca la fecha Ya mero Pronto, pronto, pronto Ya 3 mesitos A ver, déjenme limpiarles el lente Porque creo que se miran Ya, ya Ya se acerca Pues, pronto La fecha de mi boda Me siento bien contenta Digo, me acabo de levantar Ahorita, este Pues, ven que me quito todo Me quito todo para dormir Entonces, me acabo de cambiar Falta ponerme el fofinillo también Y, este Me siento bien contenta Bien emocionada Porque Ya Ya casi Me entra como nostalgia a la vez Pero Me siento contenta por esto Entonces Ya es hora de De bajar la panza Ya es hora de hacer ejercicio Ponernos fit Ponernos acá Para que el vestido Se nos vea bien Bien acá, ¿no? Este Tengo una idea De cómo quiero el vestido Pero No voy a descartar La opción De que también sea Sí, llame Este No lo voy a descartar Y pues, este No sé No sé Si me quiero Quiero ir A finales de febrero Me enganche Mi amor Me enganche Me enganche Me enganche Me enganche Está bien mojado No, yo no quiero Tú Tú, papi No No, 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 no I can't go Tú Ya lo tiraste Ajá No quiero descartar La posibilidad De que sea también Un vestido de princesa Y pues, vamos a ver, ¿verdad? Vamos a ver Este Quiero llevar damas Quiero Quiero llevar Este No lo sé Unas cinco Seis damas Yo creo que unas O cuatro Dependiendo, ¿no? Dependiendo Todo, todo Dependiendo Este, falta decirles Algunas chicas Y a ver qué Pero Normalmente Las que les voy a decir Son primas O amigas O pues, chicas Que Que yo vi crecer Y No tanto las considero Como mis amigas Sino también Como si para Pues mis guachas Y También hay algo Que quería comentarles Para los que Son de aquí De mis rumbos Aquí cerca Quiero hacerles La cordial invitación Este Les estaremos festejando El día de reyes Aquí en el rancho Por si gustan venir Son bienvenidos Van a estar Bueno, contraté cuatro payas Son cuatro Este Va a haber dulces Va a haber juguetes Va a haber de todo Vamos a festejar El día de reyes Como se lo merece ¿Verdad que sí? ¿Verdad que sí? Este Pues el regalo Para mis guaches De aquí Y Pues vamos a ver Qué tal se pone Vamos a A ver Qué sucede Entonces Vamos a estar Rompiendo piñata Mi mamá dijo Que quería poner pastel Pero Lo tradicional Del día de reyes Es la rosca de reyes Entonces yo le voy a decir A mi mamá Que mandemos Hacer una rosca Este ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿La rosca va con chocolate? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Ah Y Pues vamos a ver Voy a platicar eso Con mi mamá Pero lo de los payasos Ya está cubierto Solamente falta Que ir a comprar La piñata Los dulces Y Y ya Le digo a mi mamá Le digo a mi mamá Es mi regalo Para mis niños de aquí Los niños que Yo vi crecer Cuando estaban chiquitos Y todo Entonces Antes de casarme Quiero hacer eso Porque pues no voy a poder Restejarles el El día del niño Ya que pues Debe estar de luna de miel Y ahí pues Ay lo siento Ahí no me van a poder Interrumpir Y ya ¿no? Entonces Vamos a ver Qué Qué sucede Los invito La verdad Los invito De todo corazón A las personas Que quieran venir Ya sea de Bejucos O de aquí De los ranchos cerca Son bienvenidos Esta es su casa Vamos a estar empezando A las A las 5 de la tarde Vamos a estar comenzando A las 5 de la tarde Creo que a las 5 4 y media A las 5 de la tarde Van a estar empezando Los payasos Para que se vengan Se diviertan No solamente A sus niños Sino también A ustedes Este Ven que yo Les había comentado Que quería yo Darles huetes A los niños Quería realizarles algo En diciembre Pero como en diciembre Cada quien anda En su mundo Y andan todos Con su familia Y todo Pues dije Pues no Entonces Una fecha importante Para los niños Es el día de reyes O el día del niño Y pues Tomamos como referencia El día de reyes Pues ya que pues Ya ven que abril Pues es mi mes Y Vamos a ver que pasa Vamos a ver que pasa Pequicita Que estoy para abajo Pero estás mojado Pa Si mojado ¿Estás para abajo? Para allá Si para allá Si Entonces vamos para la tienda Vamos a ver que está haciendo mi madre Tenemos que darle de comer también a Zeus Este Nada más que Pues lo van a ver amarrado ahorita Porque como ya ahorita están Los paisanos regresándose Está pasando mucho mucho carro Entonces lo tengo amarrado Por lo mismo La misma situación Pero cuando yo estoy allá en la tienda Pues lo suelto Está suelto toda la tarde Y ya pues en las noches Lo vuelvo a amarrar Entonces No quiero que se junte mucho con Gober Porque Gober es mala influencia La verdad Gober es mala influencia Y luego se lo quiere llevar a la carretera Yo sé que Gober se quiere deshacer de él Pero bueno Vámonos para la tienda Vamos a ver que estamos el día de hoy Ya que pues La mayoría es por qué hacer ¿Qué papá? ¿Qué vas a no tener? Yo en mi lenguaje De verdad Y me dice Oye Oye Miren Pollo hizo Sincronizados Y le vamos a quitar una Ay se la medio quemaron ¿Verdad? Pero Pero vamos a probar Cuando el día del rey es magos Ahí en el poste ¿Está melda? No sé Ajá Y voy a traer payasos Para los niños No sé Ajá Y para que esté ¿A qué horas? A la ¿A qué hora? A las 5 Pero vengas en antes Para que estén ahí Para que tenga lugar pues Ah, órale Ajá Van a venir 4 payasos ¿No sé? Sí Para que esté Vengan pues Se diviertan un ratito Sí, sí Órale Gracias ¿El 6? Sí, el viernes Ajá Órale Órale Gracias Ajá ¿Verdad? 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 Yo no vi nada Si me gustan los dos días Daría en el solterio Sí, payas Los guajolotes Los pollos Este chivo Este chivo es bien mansito Este chivo se libró De que no lo comiéramos Ese como que dijo Me amansó O me tragan Se amansó La mera verdad Se amansó Mira el otro Busca pleitos ¡Gurdo, gurdo, 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 gurdo! Miren Ya vamos a dejar a Dani Acá con su madre Y este Yo creo que la mejor Pero él no quiere que lo dejemos Pero vamos a ver cómo Reacciona ahorita que lo dejemos Ay, está pesado Ya creo que ando caminando así bien A todos lados Ay Vamos a dejarlo acá con su madre Ya se juntó la clica No, es mucho Se metió al baño El zapato quemado ya Pero lo quemaste la moto Yo creo Nos acabamos de sacar De la caja Estos eran nuevos Estrenó ahí No, pero fue ya el poquito Pero por poquito Por eso huele a ul y tierna Esto se poncha Por poquito se me poncha ¿Qué son Nike? Son Nike ¿Ibas con Kevin a la moto? Sí, fuimos a la vuelta ¿Tienes mangos? ¿Tienes mangos? Sí, había poquitos Pero no quise cortar Tiernos ¿Tiernos? ¿Limón? ¿Qué viene acordándose de Michi? ¿O le va a dar? Ya sé que le voy a dar un limón a Michi de aquí ¿Algo a Michi? A ver dos limones Era, para que no digas Que no se acuerda de ti Trajeron dos limones ¿Qué viene acordándose de ti? No ¿Qué viene? ¿Qué viene primero que dices? Está en Michi Ya ¿Qué viene? ¿Qué viene? Está bien sentido Se va a quedar llorando ya Ándale Yo siento que te voy a quitar Eso que tienes ahí Para mis botas ¿Es Max? Uh-huh ¿Qué botas? Los que tengo allá ¿Esas botas, vaqueras o botín? Bota ¿Quieres hacerlas? A ver murciélagos ¿Ya tienen murciélagos? ¿Ya? ¿Ya? ¿Qué? ¿Y qué tiene abajo? ¿Cómo se va a ver? Ah, se están Se están Están Esta tiene un carro Esta tiene una águila ¿Qué? Esto tiene la ¿Cómo se llama esta cosa? Aquí es el probato La estatua de la libertad Tengo la de un vaso Y tengo la de un durazno Y estas son las monedas de carros ¿Tú lo ves? Uh-huh Unos de 20 Yo ahorita no hay monedas de 20 Yo no he visto Sí No, ahorita Ahí es Estados Unidos y ahí Hay así, pero aquí no Monedas de 100 Ahorita ya son raras las que hay Pero bueno Vamos a ir a una casa de empeño Estos están bien chidas Están grandotas ¿Ya son Estados Unidos? ¿Qué era? Ah no Estados Unidos mexicanos 25 pesos Y allá también tienen A ver Diferentes Ah, pensé que eran de Estados Unidos Este es el año 976 ¿1976? ¿1976? Son pesos valiosos de hace mucho tiempo ¿Qué era mi familia? Son cinco pesos aquí Ya no se usa No, pues ya son 5 pesos Cinco pesos De mil 956 ¿Qué es lo de este? A ver Yo no voy a mirar esta parotita Y te digo La tuya La mía Te he quitado un dineral ahí ¿Verdad que sí? ¿Quién se quiere? Me dio la cabeza Pregúntale A lo mejor alguien la vendió Sí, pues Estamos hablando De una parota Mi gente Dice que le robaron Una parota De su terreno Una parota De ese Un cuarzo Si alguien lo quiere comprar Quédale el pollo ¿Cuánto lo vendes? A mil ¿Mil? ¿El pollo? Él iba a ser tu Mira, esas monedas A ver Ni siquiera pesan A ver Sí, son de 100 ¿Ahí sí, esas 300? Eh, estas de Estados Unidos ¿Y estos chinos? Me peiné para atrás Las monedas con la virgen Dice mamá que esas se hacen Allá en la ciudad de México Yo pensaba que No, la pilla y se la quita La quita ¿Cómo? Las monedas de las vacas De la ciudad de México Pues las hace el Banco Nacional de México Este es de Estados Unidos De ahí las parten Las distribuyen pues Este es de Estados Unidos ¿Y esa qué es? Es una moneda Con una veta ¿Pero qué de rollo? Es de Estados Unidos Ah, esta moneda está arreglada No, hay monedas así No Sí, hay monedas así Esto es de Estados Unidos De Estados Unidos Sí, son las cosas Qué emoción Me lo imaginé como a niña Vendrarte para atrás De estatura, ¿por qué edad? ¿Cuántos decías? 22 Ah, también También Tú 23 ¿Cuántos cuáles? 23 ¿Y Benjamín 21? No ¿Qué? 21 ¿Qué estás creyendo? Pero tú creciste Y yo no Porque dices que tenía 21 Para ver si le crees Y si le crees Por eso No Sí, la traición hermana La traición hermana Es de Leti, ¿verdad? ¿No es tu madre? ¿Qué ha comido? ¿Qué ha comido? ¿Cómo está? Le ¡Comer! Llega los guachos que comen aquí No quieren Miren, vamos a almorzar Buen provechito Para todos En la huella de Michoacán Que me trajo Michoacán Noche Vamos a almorzar Taparlas Taparlas Póquense la huella De los guachos Ya se quieren ¿Tú qué sabes? De pobreza Se ha dividido Entre riqueza Siente amigo ¿Ya no vas a crecer? Miren familia Vamos ahorita A comer con La familia Este Pues no toda ¿Verdad? Pero Vamos a ir a comer Este Mi papá está mal de rama Y voy a recogerlo Miren Ahorita Vamos a ir con mi maipollo Y pues Miche Los guachos Pues los vamos a ver allá Miren Esta playera Me la regaló Benja Está bien bonita Me gusta La verdad Me gusta mucho Este estilo De playera Y este Es esta Y una blanca Pero Esta me encanta La verdad Me encanta Me encanta Me encanta Me gustan mucho Los colores grises Rojos Negros Me gustan mucho 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 Y Me gusta Si mi novio Prometido Mi amor Está mirando este video Me encantó Y si me quieres regalar otra Yo no me enojo Entonces Nada más Estoy esperando a mi ma Apoyo Para irnos Ya de una vez Y Este ¿Qué creen? ¿Qué creen? Eso lo comentaron ¿O no? No sé si lo comentamos En el video de mi ma Yo creo que sí Entonces Esperen a ver También aquel video Pero Este Me siento contenta La verdad Me siento bien Bien contenta Ahorita ya me siento Inclusive mucho mejor De salud Y ya pues Gracias a Dios Pues Vamos bien Todo está marchando bien Nada más Nos falta la piñata Michelle dijo Que iba a poner la piñata Y Yo creo que sería todo Ah no Tengo que ir a mandar A hacer la rosca De Reyes Ahí con Los panaderos De los que están Ahí en la feria Con ellos Les voy a decir También a Mis primos Que si gustan venir Si todavía están aquí Pues Irnos también Que vengan pues Y Yo creo que ya A ver si envío a una amiga Que se está quedando Ahorita ahí en Bucucos Que la ingrata Ya me tiene bien abandonada ¿Verdad? Pero Vamos a A ver ¿Te vas a ir atrás? Sí Bueno pues Doña Berta Tiene Uber Es que hay que saber Tu pan luego Te vas a manejar Me imagino Ok ¿Qué penejero? ¿No? ¿Le pido por ahí? Píjale ¿Cuántos leches traes aquí? ¡A la hija! ¿Qué traes? ¿Qué traes? Tiendo la lámpara ¿Lámpara? Ajá Ops Es que Pues la camión La ha agarrado mucho También hay un montón De coches ¿También? Sí Ya me urge la van Vamos Hay que muchachos ya van Ok Dos Vamos Miren Aquí traigo mi copiloto ¿Por qué? ¿Qué creen? ¿Que yo iba a ir de Uber o qué? No oiga Se me pasó No O no Este Ya ya nos vamos Nada más que Mi pa Puede dejar la camioneta Ahí a Valderrama Porque la van Le van a dar una chica Y tenemos que usar por él Entonces ya Vámonos Nos vamos a ir a las ramadas No les voy a grabar mucho Les voy a grabar bien poquito La verdad Pero pues para que vean Que sí Vamos a ir Y darles un vistazo Algo pequeño Permítame la mierda Bueno pues Vamos a ir a las ramadas Vamos a ir a las ramadas Vamos a ir a las ramadas Así que no les voy a grabar ¿Qué pasa? No sé, ¿quién pedió agua? ¿Quién pedió agua mineral? ¡Él quiere estar contigo! ¡Él quiere estar contigo! ¡Él quiere estar contigo! ¿Ves? ¡Es amor del bueno! ¡Es café al sol! ¡Que no! ¿Qué es? ¡Esto es lo más que lo pedí de él! ¿Esto? ¿Ya lo pedí ya? ¡Esto es lo más que lo pedí! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Miren, ya terminamos de comer. Estuvo bien rica la comida, pero yo no me la cabé toda. La verdad, yo no me la cabé toda. Comí un poquito, pollo me ayudó. Mi mamá también me ayudó. Me ayudó. Ustedes, ¿qué hicieron? No los obligué. Y vinimos por unos manguitos aquí de Kekutzama, la verdad. Y aprovechando que estamos por acá, pues también se nos antojan los manguitos. Entonces vamos a agarrar. Le ya están poniendo las cosas para el día de raíz. ¿Es aquí o es allá? ¿Cuánto da la bolsa de mangos? La bolsa depende de los mangos que quiera que le ponga el vasito. ¿Se quisiera cinco? ¿Cinco mangos? Así, este... Pelados. Pelados y el... Nada más pelados y con palo. ¿A de estos? No, así de estos. ¿A palo? Ajá. A ver, ¿está ver o no? ¿Qué? Este, 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 y este. ¿Es ahí para nosotros también? ¿Cuánto sería ahí? Son cientos por cinco. ¿Qué? ¿Quieres más? No. ¿Seguro? A ti te quito. ¿Es agua de queso? No, no. No, no. ¿Qué tienes de nada? ¿Sí? ¿Te lo pagas? Sí. Tu pelo todo feo. Sí, cariño. ¿Te lo cortamos? Me da un mango amarillo también, por favor. Miren el agua. Pero no tengo sed. ¿Ahí te la ayuda? No, es un mapa que la acabo de romper. Ahí está la iglesia. ¿Eh? No, no, no. ¿Eh? Mira, como ya pasó las fechas navideñas y todo eso, ya no hay gente. Ya anda más solitario aquí. Ya ni está el de la celote, el de la celote, ¿verdad? No, vinieron. Pero nada más es la muchacha que se pone. ¿No hay otra? No, hay otra. ¿De qué quieres el agua? En día. ¿Y me da un agua de sandía, por favor? En bolsa de agua. En bolsa de agua. En bolsa, por favor. Bueno, familia, hasta aquí vamos a parar el video de hoy. Espero que este video les haya gustado, haya sido de su total agrado. Siento que algo me picó. Creo que se puso rojo. ¿Me estoy imaginando? Algo me picó. Llevo rato tallándome. Y este, bueno. Espero que este video haya sido de su total agrado. Espero que les haya gustado. Yo sé que he estado sin grabar. Pero pues es porque me enfermé. He estado enferma. Ya, ya ahorita ya ando ya acá, bien acá, bien arreglada. Y pues este, gracias a Dios, primeramente. Ya ya andamos mejor, andamos más tranquila, más relajada. El día de mañana voy a, vamos a trabajar. Digo, no voy. Vamos a trabajar con mi pa. Este, va a ser un día un poquito pesado. Pero pues, gracias a Dios que hay trabajo. Y el viernes tenemos el festejo del Día del Niño. Ahora el Día del Niño y yo también. Del Día de Reyes. Este, esperamos en Dios que todo salga bien. Eh, no sé. No sé. Espero en Dios que todo salga bien. Pero bueno. Ahí espero también estarles grabando. Mostrarles un poquito de lo que se va a hacer. Un poquito de los preparativos. Yo creo que yo casi no vamos, no vamos a hacer mucho. Ya que pues los payasos van a entregar la mayoría de las cosas. Nada más que pues encargarnos viéndolo de la piñata. Y lo que tengo que ir a, a mandar, a encargar. Lo que es la rosca de Reyes. Porque vamos a la rosca. Entonces vamos a, vamos a ver que, que show con todo eso. Pero pues todo sube video tiempo. Entonces, muchas gracias a todos por estar aquí. Gracias por ver hasta el final. Y gracias por todo su apoyo. Los invito a suscribirse si no lo han hecho. Les tenemos nuevos detalles de la boda. Pero ahorita ya se los voy a contar porque es bien tarde. Es casi la una de la mañana. Y pues ya estaré a dormir. Ya que mañana, bueno, al rato voy a trabajar. Entonces cuídense mucho. Dios me los bendiga. Y nos vemos en el próximo video. Cuídense. Los quiero familia. Que tengan linda noche. Adiós. Y nos vemos en el próximo video. Chau. Chau.